Vaya pues, ahí sí que, vámosle, ayo, ayo mi papa, ahí sí que, pero quién nos manda a comer, se le miró la cueva a papa, el salto del sapo, vámosle pues, ahí sí que, quién se va a tirar aquí, aquí quiere huevo uno, ayo. Va, dale pues, chequen, como sea, así quién no, porque si uno se da vuelta ya uno cae, dale, no pueden dar fe, bien, pero, fíjense, dale vos, va, ahí, chequen, ahí te pones pilas con él y porque, ah, vaya, antes que se nos va a ahogar, se nos, a la madre, y ya ve, te tiras y ahí te salís para arriba Ahí va, filas, filas, ahí no solo no busqué al lado para tirarte y de ahí te brindas para arriba si está hondo para que te animas o no ahí lo salvan dice uno está al lado uno está al lado pero como se siente para acá de esquina para salir para acá de esquina para acá de esquina para ahí me tiro para intentar para llegar a la orilla se le agüevan los guichos a uno dale sin miedo sin miedo mirame pajeraso sáquenlo a la madre y usted y estela saca saca no pero si se va a bañar o no va a tirarse pues si ella quiere sí pues el agua lo saca uno va a intentar es que doña estela puede nadar ella puede yo porque ya la he visto que ella se tira se ha dado bol de gatos allá en la otra piscina de ahí flota uno doña estela se tira y ahí nada se pone a nadar es rápido pues si en estela se anima si no se anima pues no se anima es Kevin cuando cae abajo jala su piscina hasta arriba bien bien aquí estamos nosotros bajate de ahí chiquito aquí está aquí mira mi tócalas Kevin yo no si estaba con el miedo aquí estamos los tres dale Kevin aquí mejor ve tócalas uno dos y dale dale ah ya se raleó ya mira ese bregao pues ya viste casaquita y se va a animar dice pila de bardo listo doña estela listo doña estela listo ahí no voy a escucharte no hombre qué guay fíjese allá ven en la orilla para que si no le pierda ajá dale aquí estamos los cuatro mire con si está Kevin bueno Kevin ya me va a estirar ella mire encima el cemento quiere estirarse saca la estela no creo yo no se puede mucho para acá no se puede tocar no se tire muy a la orilla para qué tócalas te hagan cuidado va a tirar ese de una estela hay que irá para arriba tócalas aquí estamos a la una a la dos a la dos a la tres ay ay si mira ya viste mira ya vieron ah no ella no sale de abajo ya vio así como cae también lo sube el agua si yo me tiro más alto si pues aunque si asusta cuando está arriba asusta uno da algo de miedito dale pues Eduardo a la madre vueltas de gato aquí tiene vueltas de gato chequen así así vale la pena a ver tirale así también yo me voy a tirar de vueltas de gato ay dios papá de panza acá ya te hiciste lata ya dale es que duele dale hombre dale si no voy a tirar yo yo puedo pero duele no duele va ayo ahí está el delfincito dale pero Eduardo dale acá no tiene valor de tirar ayo dale Eduardo el Eduardo si me llega mira la madre el si si se puede tirar bien y Kevin vos también a mi me la gana ir a meterme en mi rato vaya pues sigan bañando ahí pues ahí está ya veo que en este la es fácil si no se siente nada malo se va a tirar ya no bien está bien pues doña Chris a ella si le consejo que no se tire porque ella pues pero como pero como pesa uno por eso que se hunde un poco Yami Yami hola ay mi amor estás con tu tía Lisa tu tía Lisa controlando tu tío estado en joy le quería ver la macana así querían hacer ayer bañarnos bien pero no se pudo pero bueno que no se pudo porque si no ya no habríamos venido para acá así que a ver cuando venimos otra vez cuando vengamos pues yo te aviso y nos venimos siempre tal vez aparece ella en medallación otra vez y nos da pastelito todavía falta que pasó Yami hola lo bueno que ella aguanta bastante esta otra vez vaya pues mi hija vaya pues mi hijita es que mira otra vez se mete es que ella quiere aprender rápido yo me asusto ve la Yami así me asusto pero así tiene que ser para que aprenda para que aprenda ahí está ahí está ahí está entonces nosotros nos despedimos adiós adiós